Excalibur, la espada mágica en Paraguay. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche en que salimos del boriche y me dijiste de Jerusa? Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta, reperseguido, carfeteando por las dudas. Estoy confiado, dame un beso que me gusta, lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo. En una nube que encaraba la avenida, no seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi tres horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo, guacho vos entrá, que por culpa de Ramón, mirá dónde fuiste a parar. A parar, a la comisaría. A parar, a la comisaría. A parar, a la comisaría. A parar, a parar, a la comisaría. ¡Uh, loco! ¿Cómo va a pegar esta hierba? ¡Uh! ¡Es que al burro! ¡Aaaah! Acá está, ahí lo tenés En lápiz japonés Me lo pediste de punta fina De punta gruesa te lo entregué Acá está, ahí lo tenés En lápiz japonés Me lo pediste de punta fina De punta gruesa te lo entregué Y lo pasas por tu boquita ¿Cómo queda coloradita? Ahí lo tenés En lápiz japonés Ahí lo tenés En lápiz japonés Vos me pedías lápiz japonés Lápiz japonés Lápiz japonés Y me decías lápiz japonés Lápiz japonés La pi japonés, tanto te gusta, ahí lo tenés, vos me pediste la pi japonés, vos me pedías la pi japonés, la pi japonés, la pi japonés, y me decías la pi japonés, la pi japonés, la pi japonés, tanto te gusta, ahí lo tenés, vos me pediste la pi japonés, vos me pediste la pi japonés. Excalibur, Excalibur. 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 Cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidas Un día me amas Luego me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Vienes Vienes y te vas 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 Excalibur Vienes y te vas Muchacha enamorada y blanca está quedado sola Sola Se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de amor Muchacha enamorada y blanca está quedado sola Sola Se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de amor Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar Secreto que guarda la luna Que ya eres mujer Secreto que guarda la luna Que ya eres mujer Excalibur Excalibur DJ Cuervo Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos demostraron pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Ay niña no te hagas la extraña sabiendo que me amas No importa que te alejes de mi me traerás mañana Excalibur Cumbia nena Y esto es Amar Y yo Juniors Vos sos el angelito que me guía Me parece que a vos te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Lo que hace con un mes Que no te bañas Se te nota de lejos lo sucia que estás Me parece que a vos No te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Lo que hace con un mes Que no te bañas Se te nota de lejos lo sucia que estás Excalibur Baila petiza Porque sos La auténtica La única Patas sucias Esas sos vos La auténtica La única Patas sucias Porque sos La auténtica La única Patas sucias Esas sos vos La auténtica La única Patas sucias Excalibur 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 La auténtica 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 Si pintas una crucia, revoleas tu cadera Si pintas los brazos, tú perdés el control Si pintas los pibes, revoleas tu cartera Y si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así Con las piernas abiertas, te mueves así Con la colita para atrás Y te mueves así Con las manos para arriba Y te mueves así Con la colita para atrás Excalibur, la espada mágica en Paraguay Con las piernas abiertas, te mueves así Con las piernas abiertas, te mueves así Que puta que sos Ay Andrea, te gustan las hijas Ay Andrea, que puta que sos Excalibur Si pintas una cumbia, revoleas tu cadera Si pintas los brazos, tú perdés el control Si pintas los brazos, tú perdés el control Si pintas los pibes, revoleas tu cadera Si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así Y te mueves así Con las piernas abiertas Y te mueves así Con la colita para atrás Y te mueves así Con las manos para arriba Y te mueves así 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 Con la colita para atrás Y te mueves así